A través de este programa se logrará que ustedes jóvenes ya no tengan que caminar tanto tiempo para llegar a sus centros de estudio. Muchas veces bajo las inclemencias del clima o de caminos que son solos para tomar sus clases. Con la bicicleta que se les entregará el día de hoy podrán llegar a sus escuelas de manera más rápida, ágil y segura. Gracias.